Mientras tanto, en la granja, los animalitos salieron a pasear. ¿Me ayudan a hacer sus sonidos? El perro camina, la oveja lo mira, el panto le dice y se pone a nadar. El sapo pregunta, la vaca contesta, el loro repite y el caballo se va. Así es la granja, con sus pajaritos, conejos saltando, de aquí para allá. El pavo y la pava, entre las gallinas y el gallo cantando, cada despertar. Otra vez. El perro camina, la oveja lo mira, el panto le dice y se pone a nadar. El sapo pregunta, la vaca contesta, el loro repite y el caballo se va. Así es la granja, con sus pajaritos, conejos saltando, de aquí para allá. El pavo y la pava, entre las gallinas y el gallo cantando, cada despertar. Muy bien.